Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana que viene ya me van diciendo cargada de buenas noticias semana que puede venir con festejos me hablan por ahí, puede ser algún festejo tipo familiar lo que puede estar habiendo, ya me lo están soplando aquí en el oído semana donde vienen novedades a tu vida, Virgo decisiones importantes, interesantes y como siempre vamos a estar leyendo pues temas del trabajo temas del hogar, de la casa, de la familia temas de pareja, temas del amor, de los estudios vamos a estar pidiéndole a los ángeles que nos hablen de todo eso para ti y así poder guiarte en esta semanita Virgo que inicia como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas en esa red social que te guste utilizar dedito para arriba en Facebook, dedito para arriba en YouTube corazoncito en Instagram y ahora novedad en TikTok así es que ve esa TikTok, búscame Mati cita y busca todo lo que hay por ahí, también guía angelical así es que busca y mira todo lo que hay para ti venga, angelito angelito mío vamos a empezar entonces con una semana donde vas a estar muy feliz hay panoramas que se te abren hay como cosas que empiezas a tener muy claras decisiones importantes a nivel del trabajo si tú estás trabajando para alguien puedes estar justamente empezando una nueva etapa me sale como un nombramiento te dicen oye hay que hacer esto ahora te vas a dedicar a lo otro van a cambiar un poco las reglas del juego es importante ver que esto no te apabulle que no te paralice porque tú lo vas a estar logrando muy bien estrategias que sacan adelante la empresa nuevos caminos que se van a iniciar y son caminos que me sale yo no sé si es de marketing de ventas o qué cosa pero vas a estar moviéndote bastante en ese sentido bastante carga laboral y bastante responsabilidad eso sí veo que te van a estar dando vamos a ver cómo está Virgo que busca ese trabajo mira, yo tengo buenas noticias para ti buenas noticias a través de alguien conocido que te va a estar brindando el acceso a un trabajo este trabajo parece que te va a gustar y te va a brindar de alguna forma una, vamos a ver, como una paz de corazón y cierta abundancia buenas noticias para ti me lo presentan como una bendición caída del cielo aunque en algunos casos tú todavía no empieces ya pronto empezarás ¿ok? venga, vamos a ver Virgo estudiante cómo lo lleva Virgo estudiante Virgo Virgo parece ser que tú vienes hablando pactando cuestiones con diferentes profesores diferentes cursos yo te veo llegando a acuerdos con ellos y podría ser que las notas no estén dando a bien a abasto podría ser que en diferentes materias tengas que presentar trabajos adicionales y estudiar un poquito más de la cuenta yo creo que la tendencia Virgo es a que tú pases todo esto pero yo no te noto este mes como esta semana como estresado estresada tal vez estamos cerrando semestres cerrando justo antes de las vacaciones de medio año ¿sí? y de alguna forma te estás estresando porque son como muchas materias muchas presentaciones muchos muchos acuerdos de notas y de cosas que yo creo que te sientes como muy justo o justa o directamente te han entregado unas notas que no te han gustado ¿vale? pero son como diferentes materias en las que te veo preocupación vámonos a ver finanzas a ver en las finanzas parece ser que aparecen diferentes responsabilidades que te tienen de los nervios Virgo claro problemas en el trabajo problemas de no poder accionar los mecanismos financieros como tú quisieras tal vez tiene que ver con este parón ¿vale? y te veo con cargas y responsabilidades en la casa cargas y responsabilidades del hogar cargas financieras que podrían ser bastante grandes estos días pero la verdad es que tú me lo sacas cosita por cosita organiza organiza estos pagos organiza estas si tú tienes claro yo no sé en qué país estés si has tenido el parón que ha tenido casi todo el planeta si ya volviste a trabajar yo no sé exactamente en qué momento de la vida estés y te encuentres pero me dice que va a haber dinero que cobra va a llegar ¿vale? y hay como primero un dinero que es menor y luego una cantidad mayor esto es lo que me avisan ¿vale? entonces no sé exactamente por qué sea de acuerdo a los países pues hay gente que está recibiendo unas ayudas hay gente que está recibiendo tal vez algún tipo de compensación pero yo te veo como en dos partes ¿vale? vale en la casa me ajustas el cinturón me controlas gastos gastos familiares sobre todo para quien tenga niños y cosas por el estilo te da un poco de mal rollo todo esto pero no hay de otra no hay de otra en todos los hogares se está está pasando un poco lo mismo se ajusta el cinturón no se puede gastar lo que antes se gastaba esto es así nos está tocando a todos de alguna forma ¿vale? a unos más y a otros menos pero está tocando en todas partes Virgo a ver a ver te veo estos días como muy solo muy sola en casa pero luego es como que decides salir decides ir ya te digo a festejar con la familia a salir a ver a familiares porque es como que estás demasiado solo sola en casa comiéndote la cabeza y por eso es que decides salir así sea de paseo lo que se te permita en tu país ¿vale? y es una necesidad que veo bastante imperiosa tuya a nivel de la pareja vamos a ver que a ver yo creo que aquí puede estarse imponiendo entre la pareja Virgo Virgo que trata de llevar la voz cantante y la pareja que trata de poner en relieve todo lo que anda mal sacar a la luz problemáticas y esta estrategia de vamos a sacar cosas a la luz a Virgo le molesta bastante la verdad es que le rompe bastante el corazón y le hace pensar en ¿sabes qué? yo me voy yo me salgo de aquí me abstraigo y en algunos casos me habla de dar un vuelco total a la relación Virgo como que se quiere abstraer de todo esto y la pareja yo no sé por qué es como sacar si la pareja tampoco está bien anímicamente la pareja no está bien ahí está el problema anímicamente la pareja no está bien entonces lo que está haciendo es sacar todos los problemas al aire entonces no colabora con Virgo al revés Virgo tiene que estar por la pareja o sea que si Virgo se sentía un poco mal estaba como encerrado en sí mismo y esto pues la pareja tanto de tanto de lo mismo os estáis ahí contagiando una energía un poquito un poquito este un poquito deprimente una cosa así felizmente en algún momento Virgo empieza ya a mirar fuera de la caja fuera de este mundo ¿no? fuera de los problemas y empieza a enfocarse de otra forma ¿vale? vamos a ver si Virgo esta semana me puede estar encontrando el amor si puede estar encontrando una amistad sentimental o algo similar Virgo me está pensando una de dos hay gente que me está a ver ah no, no, no vale, vale, vale vale vale, ya está Virgo está dejando atrás a una persona ¿sí? que que por fin termina de de vamos a decir de de sacar un juicio de valor ¿vale? de esta persona o sea Virgo estaba conociendo a alguien y decide alejarse tomar otro camino porque no es la persona que pensaba o no es lo que se siente que necesita tener a su lado ¿ok? esto es lo que va a estar pasando con Virgo en este nuevo camino que toma pues parece que se empieza a poner en conexión con otra gente ¿sí? ¿vale? se empieza a poner en conexión con otra persona con otra gente y deja atrás a alguien que en un momento pues le parecía interesante ¿ok? ¿sí? venga vamos a hacer un sí y no para justamente despejar cualquier duda que hayas tenido hasta este punto ¡uy! 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 estos que no se vean entonces piénsate en dos preguntas que puedas responder por sí o por no y colócame una pregunta aquí y una pregunta en este grupo y vamos a leer ahora mismo qué es lo que hay para ti como respuesta ya sabes que te voy a responder por un sí por un no ¡uy! ya se dio bueno pero no se ha visto toda la respuesta que acuérdate que a veces siempre hay cartas que parece que no pero cuando las leo ¿sí? te dan una respuesta perdón que lo hice sin pensar venga una preguntita por aquí una preguntita por allá si necesitas pon pausa y yo voy a leer ya mismo vamos a ver qué hay para ti ok ok las cartas me dicen que este camino que estás eligiendo tiene demasiados obstáculos efectivamente es un un objetivo que te estás poniendo que realmente te motiva pero hay tantas insatisfacciones y obstáculos hasta llegar a conseguir lo que quieres que mire si te vale la pena o no esto es un no que en un futuro donde puede pasar mucho tiempo podrá ser un sí pero por el momento es que yo veo demasiados obstáculos vámonos con la otra y vamos a ver si esto es un sí si esto es un no genial un sí rotundo si necesitas la colaboración o la ayuda de alguien la vas a obtener vale hay alguien que hasta te puede facilitar los medios para que avances más rápido en conseguir aquello que te has propuesto un sí rotundo y precioso vámonos a ver si puedes estar ganando la lotería un momento que mezclo mejor las cartas si te puedes estar ganando la lotería Virgo esta semana Virgo se puede estar ganando la lotería a ver si cae alguna cartilla a ver casi 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 ahí ahí no 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 me dicen que es como yo he sentido que los números como que todavía están secretos y ya saldrán a la luz para ti los números ganadores o el ganar vale venga un mensajito de bendición para Virgo esta semana una bendición un regalo del cielo que pueda llegar Virgo a tu vida grandes ideas ideas que vienen desde vamos a decir desde el cielo desde ese poder creador de Dios ideas que te hacen mejorar tu vida que te hacen conectar en lo sentimental en lo laboral con la comunidad con la gente con la cual te rodeas sobre todo me habla de ideas que aportan negocios abundantes que van a salir con éxito que van a florecer me encanta así es que son ideas que vienes por ese yo le llamo el internet de Dios esa conexión con lo divino vámonos ahora con un mensajito final para Virgo un mensajito de los ángeles un mensajito de aliento un mensajito inspirador que mensaje te tienen los ángeles y te dice que aprendas de la vida que todo lo que viene pasando en tu vida es solamente una gotita de experiencia para volverte más fuerte para volverte mejor para hacer que te diviertas la sal y pimienta de la vida que haríamos sin una vida sin todo lo que nos ocurre estaríamos súper mega aburridos angelito que tengas una muy bonita semana contigo hasta el siguiente vídeo pásate por mis redes mira todo lo que tengo han salido ya las tres bendiciones del mes para ti nos vemos bye bye